Yeah, yeah Anoche ni te pregunté ¿Dónde vives ni tu nombre? De tu mirada estoy sintiéndose De tu cuerpo estoy sintiendo hambre Varias noches te soñé De mis sueños no puedo sacarte Pasemos ya la historia del motel Yeah, yeah Entonces dime si eso va Échate paca Toma que toma Soa que soa Entonces dime si eso va Échate paca Toma que toma Soa que soa Es que estás sabrosa Como nadie más Me rizo si me tocas Si te tocas Es que estás sabrosa Como nadie más Me rizo si me tocas Si te tocas te vuelves loca Tranquila que esta noche Nos pillamos en Kio Y es que tu amiga Hasta que me tiras Ponte la pila Eh Tranquila Yo soy un chicle Que no se quita Tan fácil de tu boquita Yo quiero de tu boquita Es que estás sabrosa Es que estás sabrosa Como nadie más Me rizo si me tocas Si te tocas Es que estás sabrosa Como nadie más Me rizo si me tocas Si te tocas te vuelves loca Confía porque soy un perro Confía porque soy un perro Yo sé que no estás muerta Pero yo te entierro Yo sé que parece mentira Aunque yo te quiero encima Te quiero ver en Chorgandía Hagamos lo que no haría Virgen María Yo sé que parece mentira Yo sé que parece mentira Aunque yo te quiero encima Te quiero ver en Chorgandía Hagamos lo que no haría Virgen María Yo sé que parece mentira Y no es mentira Es que estás sabrosa Como nadie más Me rizo si me tocas Si te tocas Es que estás sabrosa Como nadie más Me rizo si me tocas Si te tocas te vuelves loca Es que estás sabrosa como nadie más Me rizo si me tocas, si te tocas Es que estás sabrosa como nadie más Me rizo si me tocas, si te tocas te vuelves loca, baby Y entonces dime si eso va, échate pa' acá Toma que toma, soba que soba Y entonces dime si eso va, échate pa' acá Toma que toma, soba que soba Vete a la piña melisao, la tráfica, la pica Y yo era esa malla, yeah, 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 yeah Mando, tsunami, sube los niveles El Vaticano del género Entonces dime si eso va, échate pa' acá Toma que toma, soba que soba